Orgullo Tapatío Un placer acompañarnos esta tarde Con todo cariño ¡Comenzamos! ¡Diviertanse! ¡Pásenlo bonito! ¡Ánimo a besar esas palmas! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Arribita! ¡Ven esas palmas! ¡Esto seamos! ¡Ánimo! ¡Habremos la gente bonita de Guadalajara! ¡A ver esas manos! Y nos arrancamos con esto primero Algo de nuestra más reciente producción musical Al estilo de los amigos Orgullo Tapatío A ver qué les parece Ahí se las dejamos a su consideración ¡Ánimo! Yo sé que se la saben y nos van a ayudar a cantar Así, dice Un poquito extraña la manera en que llegó ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor ¡Así mero! ¡Ándale! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esas manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba! ¡A ver qué! ¡Ah! ¡Hey! 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 ¡Chere! La encontré La encontré La encontré De la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista fue mala vida con plas Platicando coincidimos con la idea Que la vida hay que gozar La besé La besé con cuan poquito Mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temeroso Lo ignoramos y seguimos sin parar Con mi cambio recordó todo su cuerpo Y de pronto sus gemidos Me excitaban más y más Y rodamos como loco se va a acabar Muchamente saciábamos las ganas Inconsiste la emoción No imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña la manera que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón No es un hombre y en esas cosas del amor Y un rato no se encontró Que para el amor No existe condición Que para el amor Y fue así Y fue así Un poquito extraña la manera que me hizo Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Porque yo no creía en esas cosas del amor Y una vez no se encontró lo que es para el amor No existe condición Y una vez no se encontró lo que es para el amor No existe condición Ese aplauso fuerte bonito y hermoso que se escuche Ánimo, 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 venga, 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 venga Estamos en familia y esto es una fiesta, amigos, ánimo Y hoy ganan la chiva Venga, 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 todo mundo, venga Arriba, 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 arriba El que no levante los brazos es que no se bañó Ánimo, ánimo, continuamos con esto otro que dice así Dice Ánimo, pues Eso Ánimo, pues Con la gente de arriba, arriba, saluditos Ánimo ¡Eh, eh! Te sabes cuando te quería y te lo demostré Te diste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro, mi vida, que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos, yo que merecía una explicación Yo no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Dice Recio No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante sino valorarte lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¡Eso! ¡Y el grito de las adoloridas! ¡Hay muchas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ánimo! A ver, la gente que más aplauda Ahí vamos a aventar los regalitos que traemos para ustedes La gente que más aplauda ahí se van los regalos Dice ¿Quieren regalos? ¡Ánimo! ¡Con todo cariño les avisen! Una estallera y unos postres Ahí va No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante sino valorarte lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Esas palmas en que quedamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esas palmas! ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Ven por este lado! ¿Cómo estamos? ¿Por este lado le vamos a la América o a las chivas? ¡A las chivas! ¡Por este lado! ¿A la América o a las chivas? ¡A las chivas! ¡Ahí va para regalos! Regalos para todos los que le van a las chivas ¡Ahí le va! Vámonos pues con otra bonita canción también de recuerdo para todos ustedes Es algo que yo pienso que mucha gente se la sabe Quiero que nos ayuden a cantarla ¡Ok! ¡Un grito de las mujeres! ¡Ánimo! ¡Venga papá Che! ¡Y si no se la saben por si acaso no se la saben traemos discos para que se la escuchen y se la aprendan! ¡Claro que sí! La más reciente producción de los amigos de Uruguay Tapatío 2016 Aquí la traemos Y es de regalo para todos ustedes con todo cariño ¡Ahí le va! ¿Qué quedamos con las palmas arriba? ¡Ven! ¡La gente que más aplaude! ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Hasta arriba no! ¡Arriba no! ¡Arriba también llegan eh! ¡Arriba también llegan venga! ¡Ánimo! ¡Por este lado! ¡También llegan arriba los discos eh! ¡Ánimo venga! ¡Ven! ¡Que vean que soy parejo eh! ¡Sin berro! ¡Ánimo pues para toda mi gente bonita de Guadalajara! ¡Orgullosos estamos de pertenecer a esta tierra bonita! ¡Ánimo! ¡Eh! 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 ¡Ánimo! ¡Aca hacia el lado Chavita! ¡Para acá hacia el lado también nos ocupa el discos! ¡Ahí va el discos por aquí! ¡Por allá! ¡Ahí disculpen aguas por la descalabrada! ¡Hasta atrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va el discos por aquí! ¡Eh! 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 ¡Eh!